¿Qué tal la semana? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido después de todo este confinamiento? La semana ha sido espectacular. Ha habido de todo. Ha habido tres o cuatro días increíbles. El día de Masía Pelarda, el día de los 500 kilómetros del país de Teruel a Segovia. Esos dos días espectaculares. Y el de hoy también. Me quedo con esos tres. Hoy ha sido picante, como dicen, por aquí. Sí, hoy ha habido, sobre todo la primera parte hasta que Fabio se ha caído del río, ha habido zonitas un poco de trabajar. La verdad, pero bien. Y con la que está cayendo en España, poder hacer esto, que sustituya al Marrocos Extreme, que no hemos podido ir. Eso es un lujo, tío. Porque está todo el mundo preguntándose cómo se ha conseguido esto, entonces... No, no, es una pasada. Y el curro que lleva, poder hacer una cosa de estas con... Con todo confinado, con todos lados para cambiar de comunidad, ahora para entrar a Logoño... Bueno, haciendo las cosas legales, autorizaciones y todo, al final conseguimos... Pues sí, sí, sí. Bueno, pues me alegro y esperemos que este año que viene podamos hacer el Marrocos Extreme y el Hispania Extreme. Ojalá. Porque esto es el principio del Hispania Extreme. La primera edición que irá mejorando año a año e intentando que sea con más nivel. A ver, Marrocos es Marrocos, pero yo no lo he echado de menos, ¿eh? Me lo he echado de menos, ¿eh? Pues muchas gracias y nos vemos viendo más adelante. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.